Con la piedra de morir, porque ayer se fue a beber. Con la piedra de morir. Tambores ven la diáspora. Es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos. Para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. ¡Suenan los tambores! ¡Suenan los tambores! ¡Suenan los tambores! Este es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! ¡A pasar la temporada! ¡A pasar la temporada! ¡A ver, a ver! Entonces, bienvenida María Fernanda. Después ya estaremos presentando a quien tenemos aquí como nuestra invitada. Pero claro, yo quiero empezar este día de hoy. Bueno, no sé, parece que desde ayer está el problema del Banco de Pichincha, ¿no es cierto? Sí, así es. Pero nos molesta a todos y a todas, ¿no? Entonces, y más molestia está todavía con el comunicado que hace la superintendencia de bancos. ¿Quién es la que regula, la que dice, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, nos dice a nosotros que más o menos los que, chuta, nos estamos quejando y diciendo que algo está pasando con el banco. Nos van a meter de tres a cuatro años presos. Chuta, pero nosotros estamos esperando que de verdad nos expliquen qué es ese, todo el trabajo de contingencia que está haciendo este banco, este gran banco en el país. ¿Y por qué no nos quieren dar nuestra plata? Porque finalmente yo no le estoy pidiendo prestado a nadie. Yo quería hoy sacar mi dinero para hacer los pagos y el trabajo que hacemos. Y no lo pude hacer, muchachas. Estuvimos en el banco. Lo que hace la gerente, porque hoy nos atendió, estuvimos en el centro histórico. Y tuvimos que hablar con la gerente porque no quisimos dejar pasar esto. Estuvimos con la Isabel Freire, dice aquí su tarjeta, gerente comercial y de servicios en la Plaza Grande. Entonces nos decían más o menos así. Les contamos, no, les informamos que tenemos un plan de contingencia y por lo tanto no pueden retirar más de 500 dólares. Quiero decir, ¿cómo es eso? A mí no me tiene que informar, a mí me tiene que explicar qué es ese plan de contingencia y por qué no me permiten sacar mi dinero. Que es un dinero de circulante, de trabajo, que no es algo que es de ellos. Entonces a mí me tienen que explicar cuando algo mío es tomado y no me tienen que informar. Porque esa es una información dentro de ellos. Pero a mí me tienen que haber explicado. Sin embargo, vemos el comunicado, tratamos de comunicarnos con la superintendencia de bancos, que es quien debe regir, quien debe normar. Y para sorpresa nuestra, lo que hay en el comunicado de la página de superintendencia de bancos es más o menos una intimidación a la gente que estamos indignadas por lo que está pasando en el banco de Pichincha, porque hasta ahora no nos han explicado qué es este plan de contingencia y en qué contiene. Pero bueno, eso ha sido para empezar. Hola, hola, queridos amigos y amigas. Qué gusto compartir un nuevo programa lleno de música, entrevistas, pero sobre todo de diversión. Y como bien lo decía Jackie, es una molestia total para todos. Yo también te apoyo, amiga. Sofí. Sí, lo mismo nos pasó a muchos y a muchas, que fuimos a hacer nuestras diligencias al banco y no pudimos. Y decimos, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué? Ahí ya corrían los rumores de que quebró el banco, que no sé qué. Así que pilas también con esos rumores, a no creer todo lo que nos dicen en redes. Sí, pero lo que pasa es que como nos dejaron un vacío institucional ahí, entonces más o menos, quiero decir, si los que deben darte una explicación sobre lo que está pasando no nos lo dicen, entonces sí se da cabida a un rumor. Entonces, si a mí no me van a dar mi dinero, entonces explíqueme por qué. Entonces, por ahí creo que iba toda la cosa. Tampoco se pueden hacer transacciones en la web. Entonces, estamos ahí como totalmente bloqueados. Que nos digan después la superintendencia que sí nos dé una explicación cuánta plata se han hecho reteniéndonos estos dos días nuestra plata. Pero bueno, como ya lo han dicho ustedes, como ya lo han dicho ustedes, hoy nos convoca un tema así como súper, qué diría yo, así medio fuerte, como que está ahí, que todos lo sabemos, pero nos convoca a todos y todas y tiene muchas formas de verlo. Entonces, hoy estaremos hablando en tambores en la diáspora sobre las diferentes concepciones del amor, cómo se ha ido construyendo desde la época precapitalista y hasta nuestra actualidad. Entonces, con eso estaremos con María Fernanda Andrade, que nos ayudará con todas estas inquietudes, pero vamos a ir a un corte musical. Sí, vamos con la canción A mí me gusta que te vistas así, del grupo Oro Negro. Y suena la canción. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichinche Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En nuestra huella, cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. ¡Gracias por ver el video! En Quito, se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos, podríamos llenar el Estadio Olímpico Tahuapa en tan solo dos meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo uno de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un... Y estamos de vuelta aquí en su programa Tambores en la Diaspora. Hablando un poquito de este grupo, de esta música que acabamos de escuchar. Este grupo musical se llama Oro Negro. Y se caracteriza porque ha venido dedicando su género, que es bomba, a la música ecuatoriana. Ellos se conmueven por identificar nuestra música y por medio de eso cuentan historias sobre romance y muchas cosas más. Así que este grupo tiene una trayectoria ya de 30 años. Pertenece al Valle del Chota. Y sus integrantes están conformadas por dos mujeres y un varón y todo su grupo musical. Seguimos. Si no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Afro Comunicaciones S. Así que ya saben dónde seguirnos, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Son bienvenidos a seguirnos en nuestras redes. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos con nuestro tema de la semana? Y para ello vamos a escuchar una canción también más adelante que se llama Adela, del Grupo Sendero. Bueno, no es del Grupo Sendero, es decir, es de una bomba bastante antigua que la hizo Mario Congo. Y que ahora está interpretando al Grupo Sendero también, pero esta es de una bomba muy interesante. Porque esta nos... bueno, esta bomba está referida por Don Eliezer Espinosa y Don Mario Polo. Con algunos textos adicionales que en esta versión de Sendero son de Ataulfo Tobar. Y que bueno, ¿de qué nos habla esta canción de Adela que ya vamos a escuchar? Esta nos habla sobre una mujer que tenía este nombre, Adela, y que llevaba una cinta morada en su pelo y que ella la iba llevando mientras ella estaba cargando la arena que le mandaba a ver su patrón en la hacienda, que era en el Valle del Chotamira. Entonces ella iba llevando estos quintales de arena e iba dejando sus pasos, sus huellas en la arena. Y decían que cuando una mujer iba llevando una cinta morada es porque estaba buscando el amor. Entonces Mario... a ver, Don Mario Polo estaba enamorado de Adela. Perdón, me confundí antes, no era Congo, era Mario Polo, perdonaránme. Entonces, siguiendo con esta historia, él le seguía a esta chica con esta cinta morada. Y un buen día ya dejó de ver esta cinta. ¿Qué significaba esto que dejó de ver la cinta? Es que uno de los dos sendados también andaba atrás de Adela. Entonces, sí, también habían estas cuestiones del amor en torno de la historia, de nuestros esclavizados y esclavizadas, de nuestros afrodescendientes, de nuestros indígenas. Y de todo esto les vamos a hablar más adelante, pero primero vamos con la canción de Adela. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Tahuatlpa en tan solo dos meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo uno de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo, sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos, debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala tres tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico, vidrio, papel y electrodomésticos. Separa y entrega estos materiales a los recicladores. Ellos les darán una segunda vida. Como puedes ver, la buena gestión de los desechos permite alargar la vida de los materiales, para así disminuir al máximo los residuos que generamos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, donde te enseñaremos dónde dejar tus materiales reciclables en la ciudad de Quito. Te esperamos. Muchas gracias. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2 mil toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos... ¿Sabías que nuestro consumo de recursos naturales como agua, madera y petróleo es tan grande que para satisfacer nuestras necesidades requerimos de 1.6 planetas tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando muchos más recursos de los que el planeta provee, trayendo graves problemas como la sobreexplotación, la destrucción de ecosistemas, la contaminación y la extinción de animales y plantas. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestra rutina y hábitos cotidianos para disminuir nuestra huella ecológica. La demanda de papel es cada vez más alta. En un día típico, una persona maneja muchísimo papel, el periódico, el correo, fotocopias, etc. En promedio, una persona utiliza 500 mil 760 hojas de papel a lo largo de un año, lo que es equivalente a 16 resmas de papel o 59 árboles. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Si envías documentos para revisión, lectura o análisis, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Si vas a imprimir papel... ¡Gracias! 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 psicóloga también tiene un lado así súper sensible y que tiene que ver con estos afectos y porque también es una escritora. No voy a hablar de todos, recientemente, pero voy a decir este porque es reciente, ganadora de la creación y circulación del cuento ilustrado, fondos del Ministerio de Cultura en el dos mil diecinueve. Ha hecho, también ha adquirido en el dos mil dieciocho el cuento ilustrado, un pacto del Zafra en la alianza francesa, y así veo, María Fernanda, un montón de premios en este arte que es escribir, bienvenida. Sí, muchas gracias. Bienvenida, más o menos ya hemos hecho como una introducción de lo que representaría el amor, cómo se ha ido construyendo, cómo este sentido del amor, más bien así como muy institucionalizado, es reciente según lo que Sofía nos decía y según de la antropología. Cuéntanos tú, ¿qué es esto del amor? ¿Cómo debemos tomarlo? ¿Qué tan importante es para nosotros en nuestra sociedad comunidad? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, hola, con todas, con todos, primeramente les felicito, chicas y chicos, porque este espacio que ustedes han construido realmente es una oportunidad que nos damos todos para poder integrarnos más en una sola voz, entendiendo diversidades, ¿no? Diversidades culturales, étnicas, y todas las cosas que nos convocan y nos hacen sentir y vernos como una misma persona, como un mismo grupo de seres humanos que estamos llevando adelante varias cosas. Este es su cuarto programa, les felicito, les he venido siguiendo y pues espero que sigan con muchos más adelante. Bueno, justo ahorita que mencionaba de estas cuestiones de las poquitas publicaciones que he hecho, porque he venido escribiendo mucho, pero he publicado poco, así que justo esto me daba un poco la ahorita la la noción de cómo cómo nace el la relación de de amor que uno tiene por por las diferentes cosas y causas también, ¿no? Por ejemplo, el acto de escribir es un acto de de amor, es un acto de de conexión, un acto de conexión con algo que tú no puedes ver, que tú no lo puedes palpar, pero que quisieras que te entienda, que te acoja, ¿no? Es esta manera de manifestar tus sentimientos, tus emociones, y que sean perennes y que se queden registrados en algo, ¿no? Y que 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 perduren en la en la historia. Y siendo así el sentido de digamos del amor de esta de esta conexión, de este compromiso que tú tienes, de esta alianza con algo que de de lo que esperas también tener reciprocidad, también se entienden las otras relaciones de amor que hemos visto en la historia, ¿no? Por ejemplo, el qué sé yo, el símbolo de lo que es un hijo, una hija, una familia, viene de esto, ¿no? Del querer llevarlo al concreto, esta esta fuerza que tienes con con alguna persona, esta esta fuerza energética súper poderosa, ¿no? Que tienes con otra persona y poder verlo, por ejemplo, en el fruto, concretarlo en algo. Ahora, lo que yo creo que es lo que se vende dentro de lo que hablaba Sofía, dentro del campo antropológico, analizando las sociedades modernas, pues son modelos como ya muy enfrascados, ¿no? Que no tienen que ver, yo creería, solo con con imposiciones desnovistas, mercantilistas, puramente, sino tienen que ver con mucho el, el como los precedentes de la cultura cristiana occidental, me parece que viene por ahí mucho la cosa de esto de idolatrar y de idealizar el tema de la unión de pareja eterna, por ejemplo, que por eso tienes que casarte, que tienes que reproducirte, tienes que mantenerte hasta el final en eso, ¿no? Creo que esa es una de las ideas que tenemos que desmitificar, porque según la psicología, según la evolución vista desde cualquier punto de vista de estudio social, sabemos que el ser humano es muy dinámico, sabemos que el ser humano crece y está en constante cambio y que va teniendo diferentes necesidades, y creo pues que el amor visto desde la, llamémoslo así, a muchas escuelas no les gusta llamarle la psicología ciencia, de pronto a otros más sí, a los estructuralistas, los cognitivos, pero desde este punto de vista, desde este campo de estudio, el amor sí es una necesidad, es una necesidad del ser humano de completarse, no en cuanto a que por ejemplo, esta idea sí también es otra que debemos derrocar, los que nos dicen que la mujer está súper incompleta, ¿no? Porque culturalmente se nos educa así como muy carente de muchas cosas, de capacidad de autonomía, de autogestión, de poder enterarnos de cuántas capacidades tenemos, ¿no? No en este sentido, sino hombres, mujeres y cualquier clasificación que queramos tener, siempre estamos buscando algo más que nos complete, y esto es de lo que habla un poco Eric Fromm, este psicoanalista, este psicólogo humanista, que habla de que nosotros nacimos con este fenómeno horrible y triste y penoso que es de la separatidad, ¿no? De la separación, nacemos solos y siempre estamos buscando como algo que nos complemente, es algo no necesariamente tiene que ser una persona, obviamente la naturaleza humana y animal de por sí está buscando siempre alguien de tu mismo, de tu misma especie, ¿no? Para que sea la compañera de tus luchas, de tu cotidianeidad, tu apoyo y varias de estas cosas, ¿no? Que tienen que ver también con teorías evolutivas muy importantes como la de Volvi, por ejemplo, la teoría del apego, que habría que un poco profundizar en eso, pero el ser humano siempre está buscando conexiones, conexiones naturales, conexiones naturales ya sea con el prójimo o ya sea con otros elementos relacionados con tu propio hábitat, como son los animales, las plantas, los apos, el agua, las montañas, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas, entonces al amor hay que verlo así como una necesidad, de hecho esta es una teoría que está desarrollando mucho Esteban Lazo, que es un estudioso psicólogo que está, no sé, siendo muy exitoso en otros lados, es ecuatoriano, pero se está haciendo famoso como muchos de nosotros, muchas de las personas se hacen famosas afuera en vez de acá adentro primero, está promocionando mucho su teoría de clave emocional, ¿no? Y él habla de que el ser humano tiene dos motivaciones que son ejes de todo, de su desarrollo personal y de la historia del mundo y estas son las necesidades de amor y las necesidades de respeto, ¿no? La necesidad de tener respeto es la necesidad de tener, de que a uno le consideren su espacio, de que de ser admirado y ser querido en tanto como uno admira al otro, ¿no? La admiración en sí es una cuestión en la que tiene que ver mucho la distancia, ¿no? Es una cosa como, es una noción que significa que quisieras alcanzar algo que tú no tienes, ¿no? Y ello es un poco el debate que se arma alrededor del tema del amor, ¿no? ¿Es que yo en realidad no tengo esto o es algo que está desaparecido, extinto y que necesito revivirlo, ¿no? Pero en todo caso, si es una necesidad, ¿por qué se ha tergiversado tanto? Porque detrás del amor hay un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Se han permitido, se han hecho, se siguen haciendo en nombre de estas cosas. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros tomarlo? Sí, es un afecto, es parte de nosotros, de nosotras, ¿cómo lo deberíamos trabajar y por qué siendo una necesidad se la ha podido tergiversar? O porque si es una necesidad, tú la puedes moldear a tu gusto más o menos del mercado, del comercio y desde ahí puedes hacer un, o ¿cómo debemos verlo nosotros, Fernanda? Me parece que lo importante es llegar al justo medio, ¿no? Del que habla el budismo y hablan algunas teorías orientales, es la posibilidad de tú amar al otro o a los otros en la misma medida en la que tú te llegues a amar también, ¿no? Cuando existen desequilibrios, por lo general se producen los fanatismos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, no se permite avanzar en la vida porque no ha encontrado otros sentidos en su vida y se engancha en alguna figura, en alguna cosa que nos hace creer, que nos da felicidad, que nos llena, por ejemplo, el tema religioso, nos quedamos con estos tabúes y estos tótems grandes, ¿no? De la adoración a ciertas doctrinas, a ciertos, qué sé yo, a ciertas divinidades, a ciertos dioses, que terminan siendo realmente un problema porque si te juntas con otras personas que son fanáticas y son adoradores, digamos que el fanatismo viene de una obsesión y de una creencia no lógica, no real, de lo que te puede hacer bien, ¿no? Es como una sin razón, es una cerrazón, digamos así, de pensar que algo te hace bien, tal vez porque alguna vez te hizo bien o porque simplemente ya lo teorizaste, pero no necesariamente funciona así en la práctica, ¿no? Saliendo un poquito de esto del amor como afecto y eso, aquí hay por ejemplo este psicólogo estadounidense que se llama William Godd, él por ejemplo hace cinco décadas, él ya le puso al amor como en un orden social, porque así es como se lo está llevando desde hace mucho tiempo atrás, entonces él dice que al amor lo potencia desde el orden social y bajo ese parámetro nosotros comenzamos a construir experiencias como tales, dice, y bajo esos parámetros mismos también se ha justificado por ejemplo el matrimonio infantil, ¿desde dónde? Desde un orden social. Así es. Desde, no solo el matrimonio infantil, no podemos aceptar por ejemplo al colectivo GLBT, ¿por qué? Porque el amor tiene un orden social, es decir, el amor se da entre hombre y mujer, eso te acepta la sociedad, pero si te casas con uno de tu propio sexo entonces eso no es amor, eso no es amor, entonces bajo esos parámetros este psicólogo menciona que eso debemos desnaturalizar, porque eso está naturalizado y normalizado, ese tipo de amor desde un orden social también, y eso responde también al sistema patriarcal. ¿Tú qué piensas por ejemplo de eso? Yo creo que absolutamente es así, pienso que los antropólogos y los sociólogos se han encargado mucho de hacer estos estudios de manera más profunda, ¿no? Todo lo que se vive en cuanto a las relaciones humanas tienen que ver con el poder de moda, con el poder, con el orden social vigente, digamos, ¿no? Entonces es por esto que me parece muy bien esta propuesta que ustedes han hecho de analizar desde una lectura precapitalista, por ejemplo, y lo que viene después, y las diferentes etapas de la historia en sí, ¿no? De cómo se ha vivido el amor, me parece muy interesante porque, por ejemplo, el capitalismo para mí es una de las cosas, uno de los fenómenos más grandes en los que uno puede analizar cómo cambió la humanidad, ¿no? Parece que si es un parteaguas muy importante de ver en el siglo XVI, todo lo que pasó en Inglaterra y toda la modernidad, todos los cambios tecnológicos, el uso nuevo de la moneda, esto de ya no necesitar, ¿no? De eximirse del trabajo y de la existencia del ser humano, lo que le invalidó al ser humano a partir de ese momento hasta momentos presentes donde seguimos viendo que hay poderes poderes neoliberales y hasta fascistas que te, simplemente te anulan como ser humano y en esta forma, de esta forma entonces empezamos a vivir un amor que bastante desnaturalizado, ¿no? Bastante como, digamos, reemplazado por distintas lógicas que ya no son las clásicas humanas, ¿no? Sino son la del utilitarismo, el mercantilismo, por ejemplo, y eso sí es preocupante. Claro, justamente tenemos como, ¿se perdona? Sí, muchas gracias María Fernanda porque eso nos deja como más claro todas las, las cosas de cómo podemos abordar este tema, primero que lo que tú dices que es intrínseco para nosotros, por esa necesidad de estar con el otro y compartir con el otro, pero cuando hablas del desequilibrio y que eso te lleva al fanatismo, entonces casi me atrevo a decir y así como en gracia y todo, Chuta, estamos países desequilibrados aquí, pero, pero porque finalmente tenemos un montón de otras cosas y tomando tus palabras digo, Chuta, pero si es el desequilibrio el que te toma tener esas tendencias, entonces sí me puedo declarar así como un país de desequilibrados. Ajá, desequilibradas y desequilibrados por todas estas formas, ¿no? Claro, pero. Que no has podido encontrar ese equilibrio del ser realmente. Por ejemplo, si es que abordamos esto desde la espiritualidad, es una corriente totalmente distinta, porque en la espiritualidad tienes todo este onda de lo simbólico, de lo ritual, que te va marcando tus facetas, tus momentos de tu vida y que no necesariamente tienes que, o sea, no necesariamente puedes como explicarlo, no necesariamente tiene una explicación racional, sino que apela a toda la irracionalidad y la susceptibilidad de las personas, que es un campo que está bastante como dejado de lado, porque no tienes algo tangible en lo cual tú demostrarlo. Es que no es una narrativa aceptada políticamente, porque si no lo demuestras en algo, digamos, en lo, en el materialismo histórico, para hablarlo así, no vale, ¿No? O si no te da rédito, si no es algo productivo, el que que puedas tocar y palpar, ¿No? Como que no sirve. Ya. Y bueno, ahorita nos vamos con dinos, Mari, ¿Con qué vamos? Bueno, ahora vamos a escuchar una música, porque aquí ya saben que la música nos da energía, nos da alegría, pero antes quiero saludar a un amiguito que nos se nos está sintonizando allá en la mitad del mundo, David Santacruz, un saludo para ti, y nos vamos con el tercer corte musical que se llama Río Mira. Con Adiós Morena. ¿Sabías que nuestro consumo de recursos naturales como agua, madera y petróleo es tan grande que para satisfacer nuestras necesidades requerimos de 1.6 planetas tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando muchos más recursos de los que el planeta provee, trayendo graves problemas como la sobreexplotación, la destrucción de ecosistemas, la contaminación y la extinción de animales y plantas. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestra rutina y hábitos cotidianos para disminuir nuestra huella ecológica. La demanda de papel es cada vez más alta. En un día típico, una persona maneja muchísimo papel, el periódico, el correo, fotocopias, etcétera. En promedio, una persona utiliza 500 mil 760 hojas de papel a lo largo de un año, lo que es equivalente a 16 resmas de papel o 59 árboles. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Si envías documentos para revisión, lectura o análisis, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Si vas a imprimir papel, utiliza la doble cara y reduce el tamaño de letra de los documentos para aprovechar al máximo la cantidad de páginas que se van a imprimir. Separa y recolecta todo el papel utilizado para entregar a los recicladores. Reciclar 100 kilogramos de papel salva la vida de siete árboles. Como puedes darte cuenta, estos sencillos cambios en la rutina pueden hacer la diferencia. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, aquí, solamente en Pichincho Universal. Y como diría Yoda, planeta cuidar, debes tú. ¿Sabías que nuestro consumo de recursos naturales como agua, madera y petróleo es tan grande que para satisfacer nuestras necesidades requerimos de 1.6 planetas tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando muchos más recursos de los que el planeta provee, trayendo graves problemas como la sobreexplotación, la destrucción de ecosistemas, la contaminación y la extinción de animales y plantas. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestra rutina y hábitos. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En nuestra huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichinche Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. ¡Hola! ¿Sabes qué es una cometa? Yo sé que no, porque te pasas jugando PlayStation 4 9. Por eso este cuento de rostro te espero con toda tu familia. Estamos escuchando a Dios Morena de Río Mira. Río Mira es una agrupación bastante reciente encabezada por Carla Canora junto con otros músicos tanto de Ecuador como de Colombia que están en esta labor de revalorizar la marimba como patrimonio de la humanidad. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tema antes de que nos acabe el tiempo. ¿Con qué venimos? Venimos con la agenda. Vicar, ¿y qué nos tienes? Hola, hola, buenas tardes con todos. Bueno, a continuación nos vamos a conectar con nuestro hermano Darwin Minda, que se encuentra ahorita en la provincia de Mbabura. Él es un hombre afroecuatoriano que recopila historias a través de la fotografía. Su trabajo está enfocado en relacionar aspectos esenciales del pueblo afroecuatoriano. Le damos la palabra, porfis, a Darwin. Nos estamos contactando, todavía no. Cuéntanos, Kari, ¿qué más nos puedes decir? ¿Están celebrando? ¿Qué celebran? Tengo entendido que en este mes de agosto el pueblo afro está lleno de festividades en toda la provincia de Mbabura y lo que es el río, la cuenca del río Mira. Entonces, de eso, ajá, de esas fechas de fundación y todo lo relacionado con sus festividades nos va a comentar Darwin. ¿Lo tenemos, Ronnie? No, todavía no. Entonces, vamos a hablar un momentito, una capsulita de algo sobre el amor y el tiempo de la esclavización. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿O ya tenemos a Darwin? Y... Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, no lo tenemos. Ahí está nuestro amigo, nuestro amigo. Hola, hola, Darwin. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Bueno, y ya está con nosotros nuestro hermano Darwin Minda, que nos va a hablar un poco sobre lo que está sucediendo en la provincia de Mbabura. Cuéntanos, por favor, Darwin. Muy buenas tardes, hermanas que están ahí en la cabina de la Radio Pichincha Universal. Saludos a todos los radioescuchas también. Saludos. Y es importante que felicitarles a ustedes por este espacio que está al aire en la Radio Pichincha. Acá lo sintonizamos a través de las redes sociales, a través de la web. Entonces, es importante porque se va gestando ese conocimiento, esa información, y qué mejor conocer acá, que la gente conozca lo que se está dando acá en nuestro sector. Básicamente, lo que acá estamos viviendo en estos tiempos, los muchachos, los jóvenes están de vacaciones. Entonces, lo que se hace, básicamente, en las comunidades acá, son los campamentos vacacionales, con enfoque siempre en lo que es la cultura, las costumbres, las tradiciones. En el caso del Valle del Chotan, se está dando, junto a la Fundación Ayuda en Acción, el FED, precisamente, se está dando lo que es los campamentos vacacionales. Los niños, los jóvenes, están elaborando el instrumento denominado bomba, ¿no?, el que da la identidad a la música del pueblo afroecuatoriano. En la comunidad La Victoria, de igual manera, se desarrolló también un campamento con énfasis en la fotografía, comunicación, que consistía, básicamente, en lo que es realizar la investigación desde los niños, desde la perspectiva de los niños y jóvenes, de lo que son las costumbres y tradiciones del pueblo. Era un diálogo de los niños, los jóvenes con los mayores. Entonces, se obtuvo buenos resultados. El resultado en la fotografía fue una exposición fotográfica con fotografía realizada con los niños, ¿no? Y en cuanto a las festividades por acá, bueno, la semana anterior se vieron las fiestas de Santa Ana. Esta semana estaremos viviendo las fiestas de la Virgen de las Nieves en la comunidad del Chotan. De paso, les invitamos a toda la gente a que venga y discute, se empezarán el día abogado, el día viernes, y estarán terminando el día lunes, ¿sí? Como siempre, la música bomba estará ahí presente. Ok, chévere. Muchas gracias, Darwin. Pero, Darwin, una preguntita. ¿Todo esta investigación? Darwin, una pregunta. Te hacía... Hola, estás hablando con Jacqueline Gallegos. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Hermano, te preguntaba si es que todas estas experiencias que los jóvenes están teniendo con la fotografía, con los adultos que son para nosotros en el pueblo los que transmiten nuestros saberes y los conocimientos, ¿se va a poder ver en algún lado? ¿Se la va a difundir? ¿Cómo podríamos nosotros conocer todo ese trabajo que se ha hecho? Sí, bueno, estamos plasmando, estamos sistematizando lo que es esa información. Y lo ideal sería, por lo menos, difundirlo en redes sociales, ¿no? Y de ahí la perspectiva es plasmar en algún documento, un libro, que se yo, una publicación en la prensa, para que la gente conozca en sí lo que somos y ver cómo los niños de una u otra manera se están vinculando en este proceso de comunicación. Ok, qué chévere, muchísimas gracias, estaremos atentos, Afrocomunicaciones estará listo para hacer también esta difusión de lo que se ha trabajado y se ha hecho y podamos estar ahí difundiendo todo este trabajo. Muchísimas gracias, mi Darwin. Cuídate, hermano. Muchas gracias, Darwin. Ok, a todos ustedes. Y aquí continuamos con el tema, mi querida... ¿Tenemos otra comunicación? No, todavía no. Entonces, vamos ahora sí a hablarles de lo que les estaba comentando acerca del amor y la esclavización. En el caso ecuatoriano, en el valle del Chotamira, que era una zona donde había muchos esclavizados por el hecho de que aquí había las haciendas de cañas, que eran manejadas sobre todo por los jesuitas, y bueno, aquí las familias fueron... O sea, se fomentó bastante a la familia por el hecho de que así se podía tener más mano de obra. Pero algo interesante que pasaba con esto es que los mismos patrones usaron este mecanismo de la familia como un método de cooptar y de mantener a las comunidades bajo su régimen, que no se rebelaran y que no se sublevaran. Entonces, lo que hacían era, en muchos casos, en las familias de los esclavizados, es que había alguna revuelta o algo, los vendían a otros lugares. ¿Y qué era lo que pasaba? Que esta separación, en muchos casos, terminó haciendo que estas personas sí se rebelaran y que fueran ante autoridades de la real audiencia a quejarse de estas separaciones, porque eso no estaba permitido. Entonces, este amor a las familias también se puede ver en estos casos de la esclavitud. Y tenemos ahora la comunicación con Limber Nazareno, ¿todavía no? Vamos de unos tambores en Imbabura, ahora nos vamos a Muisne. Desde Muisne estamos conectados con Limber Nazareno, es el decimero, un hombre de conocimientos y que también vienen haciendo algunas actividades en estos meses que tiene que ver con la gastronomía, con la cultura y con la música. Limber, buenas tardes, bienvenido, cuéntenos. Muy buenas tardes, queridos compañeros de Radio Pintinco Universal, gracias por el espacio que nos da a nosotros para informar desde el cantón Muisne. Sí, hermano, cuéntenos, ¿qué está pasando en Muisne? ¿Cuáles son estos atractivos turísticos, gastronómicos, culturales que nos están ofreciendo? ¿Desde cuándo están, hasta dónde están? Bueno, estamos en el programa, hermanita querida, de la feria. Este mes de agosto es el mes de la cultura y el encanto y su gastronomía. Entonces nosotros queremos invitar a todo el Ecuador, por medio de esta radio muy conocida, muy escuchada, a que participen, pues, de los diferentes festivales que nosotros estamos organizando en el cantón Muisne. Y ya se acerca este viernes 16 de agosto y extiendo la invitación al Festival de la Jaiba y el Ayanto. ¡Ay, qué rico! En la parroquia Chamanga. Entonces, usted puede venir a disfrutar de todo, en cocados, ceviches, de jaiba y de la yanque, que es como una pequeña corvinita que se da en el estuario. Ya, qué rico, algo así muy propio. Entonces, ¿desde cuándo están, hasta cuándo podemos disfrutar de toda esta gastronomía y de toda esta cultura? Este, hasta el viernes 30, este, mi querida Yaque. De igual manera, el domingo 18 de agosto tenemos el Festival de la Langosta y del Pateburro en la parroquia Galera. Chuta, nos va a tocar ir. Ahí tiene que separarle espacio ahí a Afrocomunicaciones para hacer esa cobertura. Y para todos nuestros radioescuchas que quieran asistir, están totalmente invitados. Por favor, ahí está la invitación. Estamos cerquita desde Quito. Bueno, claro, están invitados. El programa festivo está hasta el viernes 30 de agosto. El jueves 22 de agosto tenemos en Montpiche, entonces un festival internacional de artes visuales urbanas, se llama Tetonarte. Entonces, están invitados también a la comunidad del Pailón de la parroquia San Gregorio. A Tongorachí también el día domingo 25 de agosto. Y el cierre es aquí en el Cantón Huilme, donde nosotros tenemos la presentación artística y cultural de varios de los actores de aquí del Cantón. Ya. Muchísimas gracias. Ahí tenemos la invitación. Con todo, nosotros vamos a estar colgando en nuestras redes sociales toda la información para que la gente que está interesada y le invitamos a todos los pichinchanos a visitar. Estamos cerquita. Ir a disfrutar de la gastronomía, de la cultura desde Muisne. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, muchísimas gracias por esa voz desde Muisne. Saludos, hermano. Bueno, a ustedes, Radio Pichincio Universal, por el espacio de informar. El saludo para todos ustedes y la invitación para todos los ciudadanos pinteños, a todos los turistas que nos inviten aquí en la isla del encanto. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, son los últimos momentos. Queremos dar paso así como para ir cerrando. Para finalizar con María Fernanda. María Fernanda. Una de últimas palabras. Ya se nos acaba el tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me he quedado con muchas ganas de compartir más cosas con ustedes. Me han dado pie también para pensar y recordar varios otros temas que se podría hablar. Solamente con respecto al tema de la esclavitud, creo que es muy importante como hablar del tema del secretismo, o sea, los fenómenos que ocurren dentro de las relaciones, ¿no? No solamente de parejas, sino relaciones humanas dentro de este fenómeno. La resistencia, el castigo, la lucha y el epistemicidio, la anulación de la persona, ¿no? Solamente cerrar con esta frase de Toni Morrison, la escritora afro que recién falleció. Ella decía que, bueno, en una parte de un libro suyo, ¿no? Cualquier blanco podía apropiarse de toda persona si se le ocurría. No solo hacerle trabajar, matarte o mutilarte, sino ensuciarte. Ensuciarte tanto como para olvidarte quién eres y nunca pudieras recordarlo. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que podemos hacer es resistir como persona y recordándonos cada una quién es y cuál es su lucha y cuál es su historia, ¿no? Como un acto de amor, el más grande, creo. Muchísimas gracias, María Fernanda. Están las puertas abiertas, nos quedan un montón de temas, un montón de cosas para profundizar también y tendremos otro tiempo. Entonces, nos despedimos, Karina, Marisol, Sofi. Nos vemos hasta la próxima, amigos. No se olviden de sintonizarnos. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. ¡Gracias!